Nuevamente estamos en la Plaza de Ermas de Guaraz, pero ahora sí acompañada por el señor Presidente del FEDIP, que también va a apoyarlos posiblemente a los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Santiago Antunes de Mayor, acá con la Presidente del FEDIP, para ver si hay respuesta o no hay respuesta. A ver, vamos a escuchar las arengas de los estudiantes que se han trasladado hasta la Plaza de Ermas de Guaraz para poder ser escuchados a sus reclamos, ¿no?, para los responsables del Centro de Idiomas. ¡Si hoy no apagamos, nos cierran el ciclo! ¡Si hoy no apagamos, nos cierran el ciclo! ¡Si hoy no apagamos, nos cierran el ciclo! Muy bien, señor Virgilio, ¿cuál va a ser el apoyo como organización civil para los estudiantes que es la cuarta, quinta vez que siguen saliendo a protestar, pero no tienen respuesta de parte de la universidad? La universidad parece una isla. Bueno, pues acá apoyándonos como Presidente del FEDIP, Guaraz. Bueno, pues lo que yo le voy a pedir, que en este momento nos vamos a constituir a la universidad, a pedir un diálogo con el rector de la universidad, ¿no? De esa manera, yo creo, primeramente, que buscar el diálogo, como dicen ustedes, y yo, en realidad, me estoy apersonando a ustedes como Presidente del FEDIP, que sería el momento oportuno para pedir un diálogo con este señor rector y hacerle ver toda la problemática de la protesta que los estudiantes de la universidad lo vienen realizando a ustedes. Entonces, no es justo también acá hacer un llamado también al rector de la universidad que también, pues, se ponga la mano al pecho y también para que sea el cobro justo, como dicen acá los alumnos de la universidad. Y ahorita, como todos, estamos pasando una crisis económica por esta pandemia y así, por así lo mando a tener, no contamos con los medios económicos y eso tiene que ser comprensible, esto es la autoridad de la universidad. Y luego, vamos a tardar en el que voy a estar con los alumnos hasta la universidad a pedir un diálogo con el rector de la universidad. Muy bien, los reclamos siguen siendo lo mismo, pero ahora ya mucho más drástico porque ha indicado que van a cerrar el ciclo. Sí, el día de hoy hemos presentado una denuncia administrativa contra el centro de idiomas, hemos presentado en la UNASAM, porque nos están condicionando a realizar el pago de las pensiones para poder ingresar a clases. Es más, nos están, en cierta forma, amenazando de que si el día de hoy no cancelamos la cuota pendiente de pago, nos van a cancelar el semestre. ¿Eso qué significa? ¿Perder todo? Así es, que ya no nos van a dictar clases y por ende nosotros vamos a perder, digamos, el ciclo. Muy bien, pero ni siquiera hay esa iniciativa mínima de parte de alguna autoridad para que les escuchen. Sí, lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es que nos apoyen más que todo. Hay muchos de los alumnos que no cuentan con recursos económicos y también tienen que tener pendiente las autoridades que no nos están dando clases de negociación. Esa es la mayor diferencia, que son clases virtuales. Por eso nosotros estamos, nosotros mismos, estamos dándonos el servicio pendiente de internet. En este caso, ¿por qué la autoridad no nos da esa respuesta? Es una cosa justa que estamos reclamando. ¿Hasta cuándo? Una respuesta ya casi terminamos con las clases virtuales y pendiciones justas. ¿Nadie les atiende? Nadie nos atiende hasta el día de hoy. Lo que estamos haciendo es un reclamo justo por la misma situación que estamos viviendo. Sabemos que esta pandemia nos ha traído consigo perder trabajo, ¿no? Y en ese caso no tenemos en realidad un recurso económico para poder pagar las pensiones que se hacía con las clases presenciales. Es por eso que tenemos este reclamo, ¿no? Que sea un pago justo realmente. Muy bien. Amigo, pero los que están estudiando el centro de idiomas son muchos estudiantes. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, lamentablemente ellos están por distancia, por distancia y por trabajo no están presentes. Por eso nos congregamos a aquellos que solamente estamos acá en Huaraz y alrededores, los más cercanos. Es por trabajo, es por la cual la podemos reunir a todos los estudiantes. Bueno, ahora van a tener por lo menos el apoyo de una administración civil que siempre es importante, ¿no? Hay veces parece que las autoridades tienen que tener también este tipo de intervenciones para que puedan ser oídos a los reclamos de ustedes. Gracias al señor presidente del FEDIP por unirse a este reclamo. Agradecemos su apoyo. Vamos a tratar de conseguir algo mejor. Ya solo nos falta un mes para terminar lo que es el curso completo. Lamentablemente estos reclamos se vienen haciendo desde el mes de marzo. Pero hasta ahora, miren, no hay ninguna respuesta. Pero cuanto más usted puede llegar a la meta, te vamos a poner más obstáculos. Es cierto, nos falta un mes y miren, y hasta ahora no nos dan ninguna solución. Uy, entonces acá están los estudiantes del centro de idiomas de la universidad, acompañados del presidente del FEDIP. Y vamos a ver. A ver, Juancito, ¿a usted también le falta cuánto tiempo para que termine ese ciclo? Sí, igual, la universidad va a haber un siglo y nosotros tenemos, como toda persona, necesidades. Y en esta pandemia ha sido muy difícil, ¿no? Y alimentar los gastos, entonces, de otra manera la universidad tiene que entender y responder, ¿no? A nuestras necesidades. Y a las mujeres también de ustedes, a los estudiantes de la universidad, en esta medida de protesta. Y a las mujeres también de ustedes, a los estudiantes, a los estudiantes de la universidad, 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 a